Monomios Muy buenas, en este vídeo voy a hablar de monomios. Un monomio es una expresión algebraica que solamente contiene productos. Ejemplo de monomios podrían ser menos 3x cuadrado más 5xy 2xab. En un monomio, si el signo es positivo, no hace falta que se ponga. En un monomio tenemos varias partes. El signo y el número, que es el coeficiente, y la parte literal, que son las distintas letras. A ser posible que ponen las ordenadas alfabéticamente. ¿Qué operaciones podemos hacer con un monomio? Suma o resta de monomios. Vamos a hacer un ejemplo. Menos 3xy más 5xy. Para poder sumarlo tiene que ser semejante. ¿Qué significa eso? Que la parte literal, las letras, tienen que ser exactamente las mismas y con los mismos exponentes. ¿Cómo se operaría? Menos 3 más 5 son 2. Y la parte literal, las letras quedarían exactamente igual. xy. Hagamos otro ejemplo. 5xab más 3xab. Operaríamos de la misma manera. 5 más 3 son 8. Y las letras se quedan exactamente igual. xab. Otra operación que podemos hacer con los monomios es el producto de monomios. Para multiplicar monomios no hace falta que sean semejantes. Cualquier monomio se puede multiplicar. Por ejemplo, menos 2x por 5xy. ¿Cómo se multiplica? Primero el signo, menos por más, sería menos. Luego el número 2 por 5, que sería 10. Y luego la parte literal, las letras. x y x serían 2x. x al cuadrado. Y una y, y. Hagamos otro ejemplo. 2xa por menos 3xb. ¿Qué me quedaría aquí? Pues lo mismo. 2 por menos 3, sería menos 6. Las letras, las voy a poner alfabéticamente y ya lo vamos ordenando. A, b y la x. Aquí tengo una y aquí tengo otra, luego tendría 2. x al cuadrado. La última operación que vamos a ver con los monomios es la potencia. Potencia de un monomio. Pongo un monomio, menos 3x. Y lo vamos a elevar, por ejemplo, al cuadrado. ¿Cómo se elevaría un monomio al cuadrado? Pues primero multiplico el número por sí mismo. Menos 3 al cuadrado, que es 9. Y luego la letra x al cuadrado, pues x al cuadrado. Pongamos otro ejemplo. 5 x y cubo al cuadrado. 5 al cuadrado sería 25. x al cuadrado, pues x al cuadrado. Y la y, que está al cubo, al elevarla al cuadrado, multiplicaríamos los exponentes. O sea que quedaría y, 3 por 2, 6. Con esto hemos hecho un repaso ligero a todas las operaciones con monomios. Suma o recta, producto y potencia de monomios.